Hace 10 días tuvimos comunicación con la oficina de la Inmaculada en Tuluá y se comprometieron a que desde esa fecha y por 30 días pararían toda la violencia en la región. Vamos al primer corte de cuentas, vamos en 10 días, la tercera parte. Julio, Erika, ¿qué dice la policía del Valle del Cauca? ¿Ha cumplido o no ha cumplido su palabra la Inmaculada? Pues Julio, han cumplido porque en los últimos 10 días se ha registrado un homicidio en Tuluá, pero hay que decir que aunque no se han revelado detalles específicos sobre los móviles de este crimen, pues las investigaciones preliminares sugieren que este hecho no está relacionado con las actividades de la banda criminal La Inmaculada, así que este podríamos decir que es el resultado de los compromisos adquiridos por Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, quien pues en esta búsqueda de ser escuchado por el gobierno nacional, como usted lo mencionaba, se comprometió a disminuir la violencia en el territorio y a que durante un mes la estructura bajo su mando pues no cometería homicidios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!